Adiós mi amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Adiós mi amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Adiós mi amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Adiós mi amor Me voy al amanecer Cantando voy Sabiendo que volveré Me voy al amanecer Buah Uprim 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 Gracias por ver el video. ¡Volveré, mi amor! ¡Volveré! Adiós, mi amor, me voy al amanecer, cantando voy, sabiendo que volveré. Adiós, mi amor, me voy al amanecer, cantando voy, sabiendo que volveré. Adiós, mi amor, me voy al amanecer. Cantando voy, sabiendo que volveré. Adiós, mi amor, me voy al amanecer, cantando voy, sabiendo que volveré. Adiós, mi amor, me voy al amanecer. Adiós. Adiós.